¿Usted tiene un agotador ciclo escolar y está buscando una guardería confiable para sus hijos? Pues Gateway Community College tiene la solución. Este es el Centro de Aprendizaje para los Niños, el cual se encuentra ubicado en el lado norte de Gateway. Los servicios de guardería están disponibles para los estudiantes empleados de Gateway. El centro cuenta con una licencia del estado de Arizona y ofrece horarios flexibles para el cuidado de los niños. Para calificar, los niños deben estar entre los 2 y 12 años de edad. Algunas de las áreas en las cuales los miembros del personal capacitado ayudan a los niños es ayudándoles a desarrollar habilidades sociales, hábitos de salud y seguridad, hábitos de nutrición y el desarrollo de la creatividad. Estudiantes y los empleados de Gateway se sentirán tranquilos al saber que sus hijos están en buenas manos. El Centro de Aprendizaje para Niños en Gateway, otro buen ejemplo del orgullo Gecko. El Centro de Aprendizaje para Niños en